El incremento de casos positivos de COVID-19 en Colombia tiene encendidas las alertas de las autoridades sanitarias en el país. Las festividades decembrinas, las reuniones familiares con poco cuidado son la principal causa de esta alza, según el Ministerio de Salud. No deja de ser preocupante, sobre todo en aquellas situaciones que tienen que ver con personas mayores o con personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica. 80 personas fallecieron entre 16 al 22 de diciembre y se registraron más de 8.000 casos activos en el mismo periodo. Bogotá y Medellín son las ciudades con el mayor número de contagios, por eso las autoridades sanitarias insisten. Es muy importante completar el esquema de influenza. Si nos colocamos todas estas vacunas y tenemos nuestros esquemas al día, esperamos seguir protegiendo nuestra ciudad de estas enfermedades. Para el epidemiólogo Diego Rosselli, en las reuniones familiares se debería mantener el uso de la mascarilla, ya que es la barrera de contagio más efectiva para no contagiarse de coronavirus. Si algo hemos aprendido en estos dos años y medio de pandemia es cómo se transmite el virus y sabemos que es una comunicación oral y la medida más efectiva, particularmente en ambientes cerrados y en donde hay aglomeración de personas, es el tapabocas. De eso no hay ninguna duda. Por algo en los aviones y en el transporte aéreo se ha mantenido. Desde el inicio de la pandemia al ocurrido del año 2022, en Colombia se han registrado más de 6 millones de contagios. Las autoridades también están alerta por la situación con la enfermedad en China. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.